La Premier League prohibió el sábado a Roman Abramovic dirigir al Chelsea luego de que el propietario del club fue sancionado por el gobierno británico por la guerra de Rusia contra Ucrania. La decisión de la Junta de la Liga de descalificar al oligarca ruso como director del Chelsea pone fin a sus 19 años de control del club del oeste de Londres, pero no impacta directamente a los jugadores. El equipo es capaz de seguir operando bajo una licencia emitida por el gobierno británico cuando congeló los activos de Abramovic el jueves al tiempo que impuso sanciones sobre él por sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, incluidas restricciones al gasto. Al Chelsea se le congelaron las tarjetas de crédito de la empresa Barclaycard como consecuencia de las sanciones. Cediendo las presiones contra su permanencia en la propiedad, Abramovic ya había anunciado la semana pasada, antes de ser sancionado, que pondría en venta al Chelsea. Ahora el gobierno supervisa el proceso de venta, en el que trabaja el banco de inversión Rangroup. Abramovic esperaba originalmente desviar los ingresos a una nueva fundación para las víctimas de la guerra en Ucrania, aunque todavía no ha condenado a Putin por su invasión. Pero el gobierno solo aprobará una venta que no beneficia a Abramovic, ya que el gobierno aumenta las exigencias en torno a las personas influyentes que considera que facilitan el régimen de Putin. Los beneficios de cualquier venta no podrán ir a parar a la persona sancionada mientras esté sujeta a sanciones, señaló el gobierno. Algunos aficionados del Chelsea han seguido apoyando a Abramovic durante las dos primeras semanas de la guerra, incluso coreando su nombre en un partido el pasado fin de semana que la Liga esperaba utilizar para mostrar su solidaridad con Ucrania y las víctimas de la invasión rusa. La descalificación de Abramovic por parte de la Premier pone fin al reinado del primer propietario extranjero, multimillonario de la competición, cuya fortuna convirtió al Chelsea en uno de los clubes que más gasta en Europa y uno de los más exitosos del fútbol. Su inversión puso fin a 50 años de sequía de títulos nacionales del Chelsea, cuando ganó la Liga en 2005, y el trofeo ha sido conquistado otras cuatro veces. El equipo es el actual campeón de Europa y del mundo gracias a un gasto en jugadores que ha hecho que Abramovic, inyecte más de 1.500 millones de libras, 2.000 millones de dólares, en el Chelsea a través de préstamos que, según dijo, no pedirá que se devuelvan. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.